Hola amigos, hoy haremos unas calabazas talladas e iluminadas. Lo primero que haremos será recoger unas cuantas calabazas y luego las llevaremos y pondremos en una superficie para luego craftear unas tijeras que nos servirán para tallarlas. Listo esto, las recogeremos y llevaremos nuevamente a nuestra mesa de crafteo donde con una antorcha podremos obtener nuestras calabazas iluminadas. ¡Gracias!